Las principales cuencas hídricas se encuentran afectadas debido a malas prácticas ambientales en Nicaragua, según organizaciones no gubernamentales. Los ríos son muy importantes para la biodiversidad, para la estabilidad de la conservación, pero también no debemos de olvidar que los ríos contribuyen al turismo local. Cuando son bien administrados los ríos, contribuyen al turismo local, contribuyen a una cadena de valor económico en las comunidades rurales. Ahora, bien, ¿cómo están nuestros ríos actualmente? Nosotros hemos perdido los caudales de los ríos, ¿verdad? Porque a la par hemos venido perdiendo las áreas boscosas, ¿verdad? Y al perder las áreas boscosas, nuestros ríos pierden el caudal. Actualmente, en muchas áreas de río, donde ya no tiene la misma influencia el río como en años anteriores, estamos hablando de la parte de Cébaco, Ciudadarío, Matagalpa, Tumaladalia. Muchas personas particulares están saqueando de los ríos las arenas y las piedras también. Y estos lo convierten en un mercado negro de materiales de construcción para las partes locales. Esa es una afectación directa que te la puedo mencionar en el día de hoy y que los gobiernos municipales, la Policía Nacional, las autoridades nacionales de conservación deben de preocuparse y tomar cartas en el asunto la explotación que le están haciendo a nuestros ríos. O sea, como los miran a los ríos, que ya no tienen el mismo caudal de siempre, entonces están saqueando el recurso que está en los ríos. Llaman a la sociedad a hacer conciencia de esta problemática y evitar dañinas acciones. Yo podría decir que le estamos dando la espalda a los recursos hídricos, a nuestras cuencas, porque hemos venido perdiendo masa boscosa. O sea, aquí nosotros tenemos poco bosque en Bozahua y en Indio Maíz. Esas son las áreas boscosas que tenemos. Y eso va perdiendo una cantidad de corredores biológicos, conectores para nuestra biodiversidad, como tenemos ahí especies tanto de anfibios, aves, rectiles, que se encuentran en esos corredores y han venido desapareciendo. Perdemos la parte boscosa, perdemos los caudales de los ríos. Al perder los caudales de los ríos, las cosechas y la producción local la vamos perdiendo poco a poco. Entonces, un día como hoy, debemos reflexionar todos los sectores, academia, la ciudadanía en general, el sector público, el sector privado, para dirigir nuestro esfuerzo a la conservación de nuestros ríos. Marcos Medina, Noticias 12.